Saludos desde Goleta. Somos una ciudad orgullosa de proveer alta calidad de servicios a nuestros residentes, hermosos parques, abundantes espacios abiertos, excelentes escuelas, una vibrante comunidad de negocios y vecindarios seguros ayudan a encontrar la buena tierra. Sin embargo, los ingresos insistentes son suficientes para mantener y mejorar los clientes programas y servicios en nuestra ciudad. La medida debe estar en la votación de 1 noviembre y sea aprobada generará nuevos fondos agregando el 1% de las ventas para sustentar los servicios de Goleta. La medida B colectará un centavo por cada dólar del total de nuestras compras, pero no aplica a los productos de comestibles ni a los medicamentos recetados. La medida B comenzará a regir en enero 2024 y proveerá aproximadamente 10.600.000 anualmente en el fin sanamiento controlado que puede usar mantener áreas públicas, pambientar calles, tapar hoyos, mejorar la seguridad de tráfico, apoyar programas de seguridad pública, mantener la respuesta al 9-11 y preparar las respuestas a los salvajes incendios y otros desastres naturales, limpiar y mantener espacios abiertos, áreas naturales, arroyos y aguas cristalinas. Todos los fondos quedarán aquí en Goleta para pagar por los servicios de nuestros residentes. Para amar información, en medida B visite sitioofgoleta.org barra elections.